¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Puede romper cadenas, puede romper las muertas, puede hacer muchísimas cosas. Pero lo que pasa es que un cristiano no debe elevarle cualquier adoración al Señor. Un cristiano debe elevarle una adoración al Señor, una adoración genuina, una adoración continua. Porque un cristiano para hacer que el Señor se mueva a través de una adoración no es cualquier adoración. Debe de ser una adoración de agrado al Señor. Por eso es que las personas en la antigüedad, ellos llevaban de ofrenda sus mejores frutos. Su mejor cosecha. Ellos llevaban su primera cosecha. Y daban lo mejor. Porque lo más esencial es dar lo mejor. Dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti al Señor. Dale tu mejor adoración al Señor. Dale lo mejor de ti al Señor y entrébate a Él. Dale lo mejor de ti. Y entrézcale lo mejor de ti. Pero si nos vamos en la Biblia, a la historia de Ana, dice la Biblia que Ana era estéril, no podía dar a hijos. Gloria a Dios. Ana era estéril, no podía dar a hijos. Y Penina, dice la Biblia, que ella la murmuraba y la criticaba porque ella no podía dar a hijos. Y Penina tenía hijos. Pero si nos ponemos a analizar y a pensar en las cosas del Señor. Ana fue, me imagino yo, con un corazón dispuesto cuando fuera el tal, me imagino que fue humillada. Y ahí fue que fue un resultado del cielo. Pero si tú me pones a analizar, quizás mientras Ana seguía escuchando, Penina, su milagro no iba a llegar. No escuche, no te suma. Deja de estar luchando la mala crítica. Deja de estar luchando los malos, con el perro. Y enfocate en lo que Dios te dijo. Que enfocate en lo que Dios te dijo. Y es lo último que se pierde en la persona. Enfócate en lo que Dios te dijo. Enfócate en lo que Dios te marcó. Enfócate donde Dios te posicionó. Lo más que sea el león cristiano es la fe. Porque aunque tú no tengas algo y lo quieres tener. Y le está diciendo al Señor, un mismo ejemplo. Esa casa que está ahí, la quiero Señor. Pero no tengo para comprarla. Pero Dios tiene que decir, por fe la voy a comprar. Porque tiene que tener fe. La fe es lo último que se pierde. No diga, no tengo dinero. No tengo, pero por fe la voy a comprar. Y no tengo. La fe es lo último que se pierde. Iglesia, tengo para decirte que tenga fe. En cada plazo que usted va a hacer, tenga fe. En cada plazo que tú vas a construir, tenga fe. En lo que tú vayas a hacer, siempre ten fe en el Señor. Ese va a verificar. Amén. La persona que continúa hasta aquí.